Mastico un verso Soparco y pienso que el alma es una flor al viento Y sopla en soledad sus mugres sabiendo desnudar sus cruces Mastico el corazón de un muerto que quiere levantar sus huesos Rascándose un suspiro en cueros Mastico el corazón Para el paredón del hambre Mastico fuego ardor y aire Atrás el resplandor del tiempo Se aguanta la ambición de un beso Que ensarta su raíz salvaje En medio de un rumor de sueños Gritando el pajarraco viejo Se arranca de un plumazo el miedo Y hurgando a picotazos su desvelo Se embarra pa' gritar su amor Mastico un verso, parco y pienso Que el alma es una flor al viento Mastico un verso, parco y pienso que el alma es una flor al viento Mastico un verso, parco y pienso que el alma es una flor al viento